Muy bien, primero que nada vamos a presentar el título del episodio Y ahora vamos a armar un poco de espacio para jugar Bien, Mike va a comenzar uno por uno Ven aquí Voy a arrancarte las patas Foxy Ahora le toca al verdecito Fredbear, has vuelto Veamos como peleas Este es mío ¡Suscríbete! 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 ¡Mike está furioso! ¡GASO! 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 ¿Estás bien? ¿Y a ti qué te parece? Foxy, tendremos que repararte a mano ¿No puedes repararlo con tus poderes? No, los he utilizado para revivir a Fremper ¿Y cómo van a hacerlo? Creo que veremos algún tutorial en internet Tú no me toques ¿Qué? ¿Springbony? ¡Ya no me digas así! Ahora soy Springtrap Es mi nuevo nombre ¿Pero qué? Fremper, con esos ojos morados Creo que... No es él Bueno Ahora estoy solo Muy solo Ya nadie me quiere No sé qué hacer sin mi gran compañero No sé qué hacer sin mi... Hermano ¿No? Hier Yo no te voy a dejar sin mi noger ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el gris oscuro? ¡Suscríbete al canal!